¿Cuál es? Muy celosamente Porque me dice cosas Inmerecidas, yo creo Y lo que sentía ella por mí En ese preciso momento En esa semana En esos días antes de su fallecimiento Y quedarme con ese recuerdo Y que ella haya pensado lo que dice ahí Que piense eso de mí Para mí es algo muy grande Y para mí fue Es un encuentro, una coincidencia de la vida Que yo no dejo de agradecerle a eso Gracias Pues regálenos esta canción Vamos a ver si la voy a cantar Intentemos Intentemos No lo vayas a olvidar Que le he dicho Una voz angelical Que yo no quise escuchar Me dijo Fue prestada nada más No hay manera de cambiar La historia Yo no lo quiero aceptar Tu amigos Mi talisma Mi gloria Eres prestada nada más No podemos controlar La vida Solo queda recordar Tu alegría y tu bondad Mi vida Fue prestada nada más No hay manera de cambiar 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 De volvernos a abrazar Pues nos vamos a encontrar Arriba Me gusta que nos escucha Nos vamos a escuchar Arriba